¿Cómo estás tú? ¡My friend Chau! ¿Cómo estás? Yo soy el candidato electoral. Bueno, vale, qué alegría tener aquí compañeros de género, metiendo la mano. ¡Coño, fungairillo, está aquí! No lo puedo creer. Qué bien representado que estoy aquí. Hola, mucho gusto, Alberto. Encantado, Alberto. Nos conocimos la semana pasada. Ah, ok. Señor, fungairillo, déjeme darme un abrazo. Funcionó mi llamado. Vinieron los hombres. Aparecieron. Qué bien. My friend Chau. Hey, Daniel. Good to see you. Good to see you, my friend. How's that? Good, good. I'm working with this great shoe department. I mean, they're experts. Great, great. You are the one.